Así es, Lore, nosotros de inmediato y sin más detalle, vamos a la palabra al alcalde de Caracas, José Rodríguez, que nos amplía la información de los acontecimientos que se suscitaron aquí hace pocas horas. Bueno, nos encontramos aquí en lo que es uno de los ejemplos más hermosos de la recuperación patrimonial para la gente, para el pueblo, para el público, para nuestros jóvenes en la ciudad de Caracas. Nos referimos a la residencia Livia Gouverner. Yo quiero recordar que esta residencia Livia Gouverner fue construida en base a un edificio patrimonial que tenía más de 50 años completamente abandonado, el llamado edificio Los Andes. En noviembre del año 2011, nuestro comandante Chávez, en un acto en el Teatro Nacional de Caracas, aportó los recursos para la recuperación frente a una petición que hicieron los estudiantes universitarios que necesitaban espacios para residencias porque eran muy onerosos y habían malos tratos en las residencias estudiantiles privadas. Nos dimos a la tarea de la recuperación de una forma tenaz, de una forma tesonera. Logramos la recuperación no solamente del patrimonio, sino la construcción de habitaciones, de bibliotecas, de espacios, para que los estudiantes y las estudiantes pudieran cumplir con sus actividades académicas sin ningún tipo de preocupación por la residencia, por la comida, por las áreas de estudio. Y nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando era vicepresidente en el mes de febrero del año 2013, inauguró la residencia estudiantil que fue bautizada por los mismos estudiantes con el nombre de esa mártir de la Cuarta República, Libia Gouverner. ¿Qué ocurrió hoy? Lo que ya veníamos vaticinando. Esa fue la razón por la que habíamos dicho que los violentos no podían ir al centro de la ciudad y no había ningún tipo de permiso de manifestación para los violentos en el municipio bolivariano Libertador. Destrozaron el segundo y el tercer piso de la residencia Libia Gouverner, arrojaron piedras, destrozaron la biblioteca, rociaron con gasolina a dos guardias patrimoniales para quemarlos vivos, golpearon al estudiante Ángel Rodríguez, que vino a ayudar y a apoyar a algunos de los residentes que se encontraban aquí. Había más de 100 estudiantes, residentes de la Libia Gouverner, adentro del recinto. Intentaron quemarlo, rociaron con gasolina todo el perímetro de la residencia para quemarla. Lo que sucede es que los mismos estudiantes repelieron el ataque y con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana, pues se impidió lo que hubiera podido ser una muy grave tragedia. Esa es la razón por la que nosotros no permitimos que llegaran al centro de la ciudad. Donde se colocan los violentos, lo que generan es angustia, destrucción, muerte. Mire, estuvimos dos años, porque este es un edificio patrimonial, recuperándolo centímetro a centímetro, generando espacios para que nuestros estudiantes pudieran estar en un buen hábitat para que puedan cumplir con su función de estudios. Se hizo un censo de estudiantes y ellos son los que estaban más necesitados los que están aquí en la residencia. ¿Qué necesidad había de intentar quemar vivos 100 estudiantes? ¿Qué necesidad hay de intentar quemar vivos a dos guardias patrimoniales? ¿Qué necesidad tienes, Caprile, de destrozar unas instalaciones? Yo sé que tú, como tú tienes apartamentos en Nueva York, tú no tuviste problema para estudiar. Bueno, igual salieras, eras muy mal estudiante, pero tú tenías tu casa, tú tenías tu residencia. Estos estudiantes que vienen muchas veces del interior del país, muchas veces de zonas alejadas de la ciudad, pues no tienen los recursos, el dinero que tiene tu papá para costearse la residencia. Y por eso se construyeron en revolución estas residencias. Nosotros ya sabemos cuál es el modulo operandi. Como buenos psicópatas son muy cobardes. ¿Qué hacen? Los dirigentes se van, se va Caprile, se va Ramos, se va Torrealba y da la orden de la violencia. Agredieron salvajemente, seis hombres agredieron salvajemente a una mujer de la Policía Nacional Bolivariana. Psicópatas, como buenos psicópatas, son bien cobardes. Seis hombres golpeando a una mujer, cayéndole a batazos a una mujer allí en la avenida Libertador. Se va Caprile, se va Ramayuc y esa es la orden que reciben las hordas de choque para actuar con violencia. ¿Actuaron con violencia? Bueno, muy bien. Ya acabamos de tener una reunión con los residentes y con el Instituto Municipal de la Juventud. Y mañana nos dirigimos a la Fiscalía a denunciar a los violentos y a sus jefes. Porque ellos sabían, ellos tenían ya este plan preconcebido. ¿Y cuál era el plan? El plan era generar focos de violencia, buscar un muerto. Hoy casi hubiéramos podido tener más de 100 jóvenes asesinados por estos violentos. Porque si tú rodeas un edificio con gasolina e intentas prenderlo con personas adentro, la intención clara es generar una verdadera tragedia. Mañana vamos a la Fiscalía para denunciarlos, para denunciar a los jefes de estos que perpetraron estos violentos actos en contra de la residencia de Libia Goberner, a denunciar a Caprile Radonsky, a denunciar a Tomás Buenipa, a denunciar a Stalin González, a denunciar a Henry Ramos Alup, a denunciar a Chubo Torrealba. Y tenemos plenamente identificado, conversé con el ministro González López, a aquellas personas que perpetraron estos actos contra la residencia de Libia Goberner. Por otra parte, conversé telefónicamente con el señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Le envía un abrazo de solidaridad a las y los estudiantes de la residencia de Libia Goberner. Les dice que cuenten con los recursos necesarios para poder abrir de forma definitiva el café que va a ser autogerenciado por los mismos estudiantes que aquí residen. Y además, les manda como regalo de desagravio por la acción de los violentos, el cine La Previsora. A partir de hoy, queda en manos de la residencia estudiantil Libia Goberner para que sea un espacio para el encuentro, para la cultura, para la recreación, para que además tengan una actividad que les permita no solamente ocuparse del cine La Previsora, sino tener una fuente de ingresos para el mantenimiento de la residencia. Hubo funcionarios policiales que resultaron muy heridos, una de ellas también una fémina. ¿En qué estado se encuentra? ¿En qué funciones puede ampliar? En los próximos minutos, acabo de conversar con el ministro González López, él va a dar unas declaraciones acerca del balance de los hechos. Fueron muy violentos, estaban equipados. Venían con gasolina, venían con querosén, venían con chalecos antibalas, venían con armamento para repeler cualquier acción por parte de la fuerza del orden público. Sabían a qué venían, porque se dirigieron directamente a la residencia de Libia Goberner. Ayer intentaron destrozar un vitral muy bello de Gladys Menense que fue construido. Afortunadamente fue preservado por la acción de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia del Pueblo, por la acción de los mismos estudiantes que no permitieron que ingresaran, porque la idea era ingresar para quemar desde adentro la residencia Libia Goberner. Los estudiantes no lo permitieron. Ángel Rodríguez, que es un estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, fue uno de los agredidos salvajemente por estas personas. Rociaron de gasolina a los guardias patrimoniales, rociaron la institución de gasolina, destrozaron el piso 2, el piso 3, la biblioteca, el área común de estudio. Esos son el tipo de cosas que ellos hacen con Caracas. Por eso Caracas no va a permitir que vuelvan a ingresar a esta zona para ejercer su acción violenta. Alcalde, por detalle, si ustedes tienen identificados a estas personas que presuntamente incurrieron en estos hechos, ¿qué pasó con ellos? ¿Alguno fue detenido? Y quisiera sus consideraciones con respecto a las declaraciones que en estos momentos está dando el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Él indica que ellos en todo momento evitaron la confrontación y denuncian hechos irregulares por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Mire, basta ver los videos. El ministro González López va a hacer un balance. No hay manera de que oculten la verdad. No hay manera de que se hagan los locos. Y no hay manera, incluso con la complicidad de los medios de comunicación nacionales e internacionales, que oculten que una funcionaria, Dubrasca, mujer como tú, funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana, fue salvajemente golpeada por seis hombres que están plenamente identificados. No hay manera de que oculten que ellos dan la orden, se van, dan la orden de que se desate la violencia y ocurren hechos como lo que ocurrió hoy aquí en la residencia de Libia Gobernador. Pueden declarar lo que quieran. Los hechos son incontrovertibles, las pruebas son incontrovertibles. En los próximos minutos, el ministro González López va a dar un balance, una declaración y la identificación de los hechos de violencia. Nosotros lo sabíamos desde ayer, cuando el señor Carlos Ocariz o el señor Stalin González se comunicaron con nosotros para pedirnos el permiso para la marcha y lo hicieron a destiempo porque lo hicieron el día de ayer. Yo les dije, estoy seguro que van a sembrar violencia en Caracas y no lo vamos a permitir. Esa fue la razón por la cual dijimos, no van al centro de la ciudad de Caracas. Hoy en la plaza de Libia Barra hay una toma cultural deportiva del Ministerio de Comunas. Imagínate lo que hubiera ocurrido si hubiéramos permitido, seríamos muy irresponsables si permitimos que personas tan violentas, que están armadas, que tienen piedras, que tienen órdenes de destrozar el patrimonio de la ciudad, pues no hubiéramos permitido que entraran al centro de la ciudad. Es muy grave lo que pasó aquí. Mira, habían más de 100 estudiantes. Imagínate tú si hubieran logrado quemar el edificio. Imagínate tú las oficinas aledañas a la residencia de Libia Goberner. La gran cantidad de personas, de peatones que de forma cotidiana pasan por esta esquina. Es muy grave lo que pasó. Ellos van a tratar de ocultarlo. Tienen el apoyo de los medios de comunicación en Venezuela y de los medios de comunicación internacional. Pero la verdad, es la verdad. Y los hechos son los hechos. Y los hechos es que lamentablemente estamos en manos, estamos en presencia de una derecha que es profundamente violenta. Gracias.